Muy buenas tardes, solamente un breve comentario. La ministra de Defensa y yo hemos venido hoy aquí a esta base aérea de Los Llanos después del desfile de las Fuerzas Armadas y después de la celebración del Día Nacional esta mañana en Madrid. Y hemos venido porque, como saben, es un piloto de Eurofighter con sede aquí en Los Llanos, el capitán Borja Ibar, pues ha fallecido en un accidente. Hemos venido a dar el pésame a todo el ejército del aire que vive con intensidad nuestra fiesta nacional y también hemos venido a estar con su familia. Hemos estado con la viuda, tiene un niño muy pequeño de cuatro meses. Es un momento para ella, como todos ustedes pueden entender, muy duro, muy difícil. Hemos intentado animarla. Tiene tres hermanas, tiene una familia estupenda. Son de Socuellamos, en la provincia de Ciudad Real, y ahora estamos esperando a que lleguen los padres del capitán fallecido, que viven en Santa Pola, lo harán ahora, y también le transmiteremos nuestro sentimiento y nuestro pesar. Por tanto, nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro cariño a la familia, creo que puedo decirlo en nombre de la inmensa mayoría de los españoles, y también al ejército del aire, en un día tan bonito para todos como es el de hoy, el Día de la Fiesta Nacional de España. Muchas gracias por su atención. Gracias.